¿Y no saben? Pasé por la emblemática pastelería La Florida. Estoy en La Florida. Yo sé que a muchos me suena este lugar. La changua, la changua. ¿Usted sabrá que hay team changua y team no tanto changua? Mmm. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Calle y Sazón. Yo soy Jack y hoy los invito a que me acompañen a buscar los mejores desayunaderos de toda la ciudad. Yo ya encontré el primero. Choclo y Café. ¿Qué tal suena? Todo lo que diga Choclo en el título me encanta. ¿Me acompañan a probarlo? Digan que sí. ¿Vamos? Sí. Bueno, y aquí adentro de Choclo y Café ya me encuentro con César. ¿Qué más César? Bien, Jack. ¿Cómo vas? Bien, su merced. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a ver. Bueno, hace cuento que existe este lugar. Este lugar está desde el 2017. Ustedes cogieron la arepa de choclo y llevaron eso a mal lugar. Exactamente. Hicimos una fusión como para ampliar la variedad de la arepa de choclo. Yo vengo a desayunar, pero entonces se encuentra uno aquí al almuerzo. Exactamente. Esto también sirve de desayuno porque tenemos la arepa de choclo que viene con jamón y queso, lo utilizan con chocolatito, con esto para desayunar. La diversidad de desayunos que hay al lado de eso, que son los caldos, los huevos, las changuas, panadería. También tenemos unas ricas arepas de queso que ya más adelante las mirarán. Muy deliciosas. Bueno, qué rico. Bueno, una preguntita, pero de desayuno, ¿qué es lo que la gente más pide? Acá nos piden de todo. Realmente. De todo. El caldo es espectacular, pero las arepas de choclo que nosotros imputamos, esas son ganadoras. Y me tengo que probar las arepas de choclo. Me tengo que probar las arepas de choclo. ¿Se llama choclo de café? Bueno, César, aquí los veo entonces. Bueno, aquí tengo mi arepa de choclo que además, miren la presentación, por favor. Me encanta con la frutita al lado, o sea, es un desayuno muy lindo para qué. Y la arepa, no sé si la ven, parece un crepe, pero sirven como si fuera un crepe. Obviamente, este sitio se llama choclo de café y yo tengo una arepa de choclo y un café. Me fui con lo obvio hoy. Es la arepa de choclo. Cacerita, paisita, ¿saben? Ganadora arepa de choclo, señores. El café. El café está perfecto. Bueno, ya saben, tienen que venir aquí a choclo y café a probar arepa de choclo y el café. Bueno, y continuando con nuestro recorrido de desayunos por Bogotá, llegué aquí a un sitio en el norte que se llama, ojo, Caldo Parado. Buen nombre, ¿no? No me van a decir que está muy atractivo ese nombre y muy popular. Entonces, vamos a ver Caldo Parado, ¿qué nos ofrece? Acompáñanos, ¿qué? Vamos. Listo, ya estamos aquí adentro de Caldo Parado. Estoy aquí con Leandro. ¿Qué tal, Leandro? Muy bien, gracias. Oiga, ¿hace cuánto que existe Caldo Parado? Eh, Caldo Parado lo fundaron en 1998. ¿Quién es? Don Gillo. ¿Don Gillo? Sí, señor. ¿Es familiar la empresa? Eh, sí, sí, es una empresa familiar, sí, señor. Bien. Yo vengo aquí en calidad de probar el desayuno esta vez, ¿no? Porque es que, pues, por la hora, pues, me toca probar el desayuno. ¿Qué me ofrece desayuno? Bueno, digamos, nosotros vendemos calentado, changua, caldo de costilla y lo que más le gusta a la gente también es mucho la changua. La changua, la changua. Usted sabe que hay team changua y team no tanto changua. Sí, sí, hay gente que no, que le parece un plato como raro. ¿Usted cree que yo tengo cara de qué? De que le gusta la changua. ¿Por qué? Que soy un defensor, ni siquiera que me gusta. Que soy un defensor de la changua. Yo probé. Que me antojé de changua. Y como yo soy team changua, yo le voy a decir que sí. Sí. ¿Aprobamos a ti? Dale, de una. Bueno, de una. Aquí los de Oleandro, gracias. Dale. Vamos, team changua. Aquí estoy esperándola. Vamos a ver qué tal está. Bueno, aquí me llegó la changua. Vamos a ver. Esto se ve divino. No sé por qué hay gente que no le gusta. Esto es una pelea como la pizza hawaiana. Pero bueno, vamos a ver. Aquí está mi primer bocado de changua. Salud. Está suavecita. A ver. Con más calado. Suavecita, está rica. Está como casera. Es lo que me gusta. Está como casera. Como que así me queda cuando la preparo en la casa. O bueno, cuando le digo a mi tía que me la prepare porque yo todavía no soy preparada. Es muy difícil que los huevos no se rompan. Bueno, por otro lado es difícil. Es un truco y yo no me lo sé. Pasó la prueba. Esto está delicioso. Vengan y ponen la changua. Y si no les gusta la changua, pues entonces miren, a ver si por el caldo. La costilla. Otra cosa. Una arepita. El café es buenísimo. Ya lo probé. Pues el tinto. Es bien negro, bien oscuro. No se le ve el fondo al pocillo. Como me gusta. Vengan y ponen. Oigan, les cuento que después de esa changua, pues me vine caminando por aquí hasta el centro. Y empezó a llover. Porque Bogotá es bipolar, como la conocen. Y entonces me dio frío. Entonces ahora tengo ganas de tomarme algo caliente. Si no saben, pasé por la emblemática pastelería La Florida. Estoy en La Florida. Yo sé que a muchos les suena este lugar, pero a los que no, caminen. También entrevistamos aquí a la dueña, a ver qué nos dice, para que lo conozcan. ¿Choconático caliente? Sí. Bueno, ya me encuentro aquí en el segundo piso de la pastelería La Florida. Y estoy aquí. Quiero que conozcan a Doña Elsa. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias. Le cuento que La Florida para mí es un lugar muy especial. Mi mamá siempre me contaba que cuando mi abuela venía y la traía para el centro a hacer vueltas, no podían irse de aquí sin pasar por La Florida y tomarse un chocolate. Mira, yo en ese punto te digo, para mí La Florida es un ícono de la cultura bogotana. De acuerdo. Es un lugar de patrimonio material en material en esta ciudad. Un poquito de historia, Doña Elsa. Esto empezó en 1936. ¿Cómo que pasó? En 1936 la funda un catalán, la funda como un salón de té. José Granés se llamaba el fundador. Sí. La otra persona clave fue Eduardo Martínez. Sí. Él es un hombre que llegó aquí a trabajar de panadero. Él tenía mucho honor era mi padre. Ay, ok. Cuando muere el español, los hijos de Granés dicen que ellos ya tienen cómo vivir dignamente, que es hora de que Eduardo también lo pueda hacer. Y nos vendieron la empresa en unas condiciones que hicieron posible su cuerpo. Qué honor conocerla. Gracias, Eduardo. Entonces, es Doña Elsa Martínez. Esa Martínez, señor, la hija del panadero mayor me defino siempre. Pues me parece fabuloso conocerla después de mi historia personal y ahora conocer la tuya. Bueno, una preguntita. Yo digo emblemático chocolate porque sí, digamos que esto es lo que uno más conoce de la Florida. Pero, pero venga acá, ¿aquí se inventaron esa receta o es impresionante? No, esa es una receta de aquí y yo a ti te digo, es única. Cuando a mi padre le preguntaban si no le preocupaba la competencia, él decía, es imposible que alguien igual esté chocolate. Al chocolate que venden aquí, el común y corriente en grandes superficies, le quitan la manteca de cacá. El chocolate que tenemos aquí tiene el 85% de manteca de cacá. Bueno, le cuento que la próxima vez que yo venga a hacer una vuelta con mamá al centro, voy a volver a traer. Sí. Doña Elsa, encantada de conocerla. Lo mismo a ti, muchas gracias. Muchas gracias a Caracol que se aportó tan bien con nosotros durante el COVID, así que muy amables. Bienvenidos a esta casa, a su casa. Muchas gracias, entonces por aquí volveremos siempre. Vale, gracias. Y las espero con el chocolate. Vale, sí. Gracias. Qué rico, qué rico. Bueno, pues les cuento que esto es toda una experiencia, yo solamente pedí el chocolate caliente y fíjense, ya viene con pancito, quesito, mantequillita, bueno, como se sirve el chocolate caliente. Y además se lo ponen así para que uno mismo se lo sirva. La advertencia es abrir bien la tapa, espumoso. Ay, 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 ay. Ay, queda con un chupo para después. Mira, uno como se sirve todo espumoso, ¿se alcanza a ver ahí? Bueno, no, le mando. Ay, gente, por favor, por favor, por favor, por favor. Ese es el chocolate caliente tradicional. Explíquelo a un extranjero lo que es echarle queso a un chocolate caliente. Este es el quesito que se derrite después, vamos a ver. Lo que más me gusta del chocolate, si adivinaron, hacer sopita. Y usted está por el centro y viene a la Pastelería Florida y no prueba el chocolate, usted no vino a la Pastelería Florida. Ay, vengan. Bueno, y hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado de la comida tanto como lo hice yo. Esto es Calle y Sazón, yo soy Jack. Nos vemos en los siguientes episodios, aquí, en CaracolTV.com. ¡Suscríbete al canal!